Capricornio, la temática del año 2024 para ti es de mejorar tu salud. Es un año en donde vas a estar recibiendo sanación. Tanto tu salud física, mental, emocional va a tomar centro. Va a ser lo principal para ti durante este año 2024. Lo que te está indicando de que las metas que te has propuesto, que años anteriores no has logrado en el aspecto físico, mental, emocional, de actitudes, todo lo que tenga que ver con salud, hábitos alimenticios, cambio en la nutrición, este año vas a lograrlas todas, pues las que apliquen para ti. Tremendo año porque vas a tener una gran protección divina ayudándote a recuperarte, a sanar. Y si has tenido también algún tipo de dificultad en el aspecto de la salud, que has estado esperando recibir que te den de alta o que te recuperes, este año también hay buenas noticias en ese aspecto capricornio. Vamos a ver en esta lectura el mes a mes que viene para ti. ¿Cuál es la guía para que logres el éxito durante todo este año? En enero tienes la carta de la estrella. ¡Qué belleza! Inizas el año en grande. Sueños que se hacen realidad. Vas a estar brillando con luz propia. Esto te está hablando de obtener una posición importante de vida, en donde tus sueños, tus deseos, tus planes van a estar saliendo mucho mejor de lo que tú estás pensando. Capricornio, esta carta de la estrella, sí, me acaban de colocar tus guías en la mente, que podría traerte algún tipo de reconocimiento, fama, exposición, o podrías estar impactando también la vida de muchas personas durante el mes de enero. Podrías también estar dando algún tipo de charlas, prácticas. Hay algo que vas a estar practicando en lo cual tú vas a ser excelente. Incluso escuché ganar algún tipo de reconocimiento, premios o récord. ¡Febrero! Tienes la carta del caballero de copas. Febrero va a ser un mes lleno de muchísimo romance. Y mira, justamente está el día del amor y la amistad y tienes esta carta donde este caballero de copas está ofreciéndote flores. Lo que me indica de que va a ser un mes bastante romántico para ti, en donde podrías también estar enfocado, enfocado en tu amor propio. Y tú dices, tú sabes qué, yo misma, yo mismo me puedo regalar flores. Es una energía en donde tu amor propio o el amor con las personas que están a tu alrededor va a ser inigualable. Te vas a sentir valorada, valorado. Un mes en donde te vas a sentir con mucho amor. Un mes en donde quienes están esperando, si es cierto, conocer a alguien. Este es un muy buen mes para conocer a una persona en el aspecto del amor. Enero es un muy buen mes para lograr metas, para objetivos, para alcanzar sueños que habías pensado que no lo ibas a poder lograr. Febrero va a ser un gran mes para el amor, para encontrar pareja, para conocerte a ti misma, a ti mismo, para conectar con aspectos de tu vida emocional que tal vez habías descuidado. Trabajar fuertemente en tu autoestima y en el amor propio. Ese va a ser la energía para el mes de febrero. Si estás en pareja, esto podría indicarte citas con tu pareja, en donde están tratando de dedicarse muchísimo más tiempo en el amor, para consentirse, para quererse, para amarse. Marzo es un mes con la carta de la reina de bastos, en donde va a haber una gran pasión en tu vida. Esta pasión podría venir siguiendo el ritmo del mes de febrero, como también te podría estar hablando acerca de encontrar esa llama que es tu pasión en la vida, tu misión. Escucho eso para ti. Marzo es un mes en donde conectas con tu propósito de vida, conectas con tu misión, conectas con eso que ilumina tu vida, que ilumina tu camino. Algunos de ustedes incluso podrían también estar conectando con algún tipo de don, habilidad o eso que te hace diferente de todos los demás, eso que te hace especial. Esta es una energía de mucha fuerza, de muchísima atracción, donde emocionalmente, tanto por dentro como por fuera, la gente que esté a tu alrededor va a sentir como algún tipo de atracción hacia ti, un carisma. Muchas miradas encima de ti durante el mes de marzo, muchas energías pendientes de ti por la atracción. Abril. Tienes la carta del rey de copas. Uy, uy, uy. Reina de bastos y ahora el rey de copas. Abril es un mes en donde tú vas a estar venciendo la tormenta, terminando un momento de dificultad a tu alrededor, encontrando la paz, la paz interna, la paz a tu alrededor. Siento una energía también a tu alrededor así bastante estoica, en donde no te vas a ver afectada ni afectado por las cosas que estén sucediendo a tu alrededor. Te vas a mantener como de una manera neutral. Acabas de escuchar sin sentimientos, pero me lo están indicando de una manera en la cual eso se refleja de que no te va a afectar las cosas que otras personas digan, que hagan. Y este va a ser un mes en donde tú vas a estar como que bien centrada, bien centrado, muy fuerte. Y eso te va a permitir a ti el poder estar en control de tus sentimientos y tus emociones. ¿Qué energía? Todo esto parece para algunos de ustedes muy fuerte. Todo esto de amor, de romance, como te indico, también puede ser de amor propio y de finalmente sentirte feliz contigo misma, contigo mismo. ¡Mayo! Tienes la carta del ocho de espadas. Mayo es un mes en donde es importante tener control de tus visiones, porque algunos de ustedes podrían estar viendo cosas, sintiendo cosas, que otros a tu alrededor tal vez no puedan percibir. Por eso me indican, ten precaución de tus visiones, de las visiones que se te puedan estar presentando, de la percepción que tú tengas. También tú podrías estar sintiendo la energía de las personas que estén a tu alrededor, pero es algo que solamente puedes ver tú, los demás no lo ven. Con eso te están indicando de que el mes de mayo entonces es un mes en donde tienes que dejarte guiar por tu intuición, por tu sexto sentido, que va a estar muy bien afinado. ¡Uy! Mira, también me están indicando tus guías con esta energía. Si te fijas, ella en el espejo siente algún tipo de preocupación, pero a su alrededor no ve nada. Y en el espejo tiene todos estos cuervos que le están dando vueltas. Lo que me hablan tus guías también es que el mes de mayo puede ser un mes de enemigos ocultos, enemigos que no puedes ver a primera vista, valga la redundancia, que de alguna manera están afectando tu energía. Entonces, este es un mes para protegerte. Habla con Dios, habla con el universo, pídele protección, habla con tus arcángeles. Probablemente también puedas tener algún tipo de amuleto o ritual para protegerte. Durante este mes está esa energía de cosas que no se están viendo. Incluso podrían estarte hablando de, vamos a decirlo así, guerras espirituales que están pasando, que está teniendo tu energía, tu espíritu, en otro plano. ¡Junio! Tienes la carta de la reina de copas. Rey de copas y ahora la reina de copas. Esta sí es la pareja divina, esta es la alma gemela. Esto te está hablando de que en el mes de junio tú superas todas estas dificultades. Te podrían estar enviando energías para tratar de confundirte, para tratar de distraerte, para tratar de hacerte sentir mal contigo misma, contigo mismo, pero tú todo eso lo superas porque en el mes de junio tienes la carta de la reina de copas. Y fíjate que esta carta, donde alguien está viendo cosas que no existen, está entre el rey de copas y la reina de copas. Lo que podría significar de que alguien quiere separarte de una persona importante en tu vida. ¿Quién es esa persona importante en tu vida? Puede ser pareja, puede ser un amigo, una amiga, puede ser un familiar. Solamente no todo es amor, no todo es romance. Puede ser un negocio, un socio, pero eso, esta persona que está tratando de intervenir, que está tratando de hacer estos ataques para separarte de alguien importante, no lo va a lograr. Tú sales triunfante, tú sales por delante. Con esta energía de la reina de copas, tú triunfas. ¡Julio! En el mes de julio tienes la carta del 6 de espadas. Mira, estos cuervos una vez más se hacen presente con esta energía, porque yo te estoy viendo con esta energía en el mes de julio, que tú tomas la decisión de alejarte de un lugar pesado, de un lugar tóxico, emprender un nuevo camino, dirigirte hacia aguas mucho más tranquilas, cambiarte de lugar, cambiarte de trabajo, cambiar de ciudad, cambiar de país, alejarte tal vez de esta persona que descubres en el mes de mayo, que ha estado interviniendo, y está ese proceso como de distanciar. Julio es un mes en donde tomas distancia de algo, de alguien o de un lugar. Y esta distancia que vas a estar tomando va a ser la clave del éxito para mantener tu paz interior y para poder seguir avanzando en tu propósito de vida. Agosto, tienes la carta del as de espadas. Un mes de muchísimo pensamiento, un mes de conectar con la mente. Esta carta del as de espadas también te habla de triunfos, te habla de victorias, te habla de encontrar claridad. Entonces, agosto es un mes en donde podrías también estarle dando muchas vueltas a ciertas cosas. Podrías empezar a tal vez dudar de las decisiones que has tomado. Mira el cuervo de vuelta, dándote vueltas. Donde te están indicando, confía siempre en tu instinto, confía siempre en tu intuición. Y recuerda respetar a la persona que tú eras en el momento que tomaste estas decisiones. Porque la persona que tomó esas decisiones en ese momento era lo necesario que tenías que hacer para poder llegar a estar en este punto del as de espadas, donde tienes el triunfo, donde tienes la victoria, donde tienes la paz mental, donde tienes la tranquilidad. Pues te veo analizando mucho y tal vez incluso dándole vueltas a una situación. Te indican tus guías, confía. Me llamó mucho la atención de que tus guías me marcaron esta luz que está aquí y me lo tiraron hacia esta energía de mejorar la salud. Agosto es un buen mes para que te hagas algún tipo de scan o te hagas algún tipo de revisión del cuerpo completo. Algo médico. Tal vez es que eso te lo van a mandar tus doctores o podría ser que haces algún tipo de procedimiento de escaneo. ¿Sabes? Con la máquina esta grande. Hay una máquina grande, disculpen, no recuerdo cómo se llama, en donde meten todo el cuerpo y como que le toman una tomografía, tal vez podría ser. Bueno, en el mes de agosto hay algo con eso que tal vez tú lo vas a solicitar o te podrían estar enviando algún tipo de examen completo durante este mes y tu salud va a estar mejorando con respecto a eso. Para algunos de ustedes también veo algún tipo de procedimiento médico para hacer algún tipo de extracción de algo en tu cuerpo durante este mes. Lo importante es que estas energías te indican que la salud mejora y esta carta conecta directamente con la carta de las estrellas y esto es algo que ya tú sabes que es una posibilidad de que tengas que pasar por ese procedimiento. Entonces esto es la confirmación que te lo está marcando aquí. Septiembre. Tienes la carta del 9 de copas. Otra carta que te hace referencia a sueños que se hacen realidad, a deseos, a tú estar encontrando ese tesoro, eso que te llena de tanta alegría y esa abundancia donde tú vas a estar celebrando. Incluso si vienes de este procedimiento médico durante este mes, en el mes de septiembre, ya seas tú o una persona muy cercana a ti, aquí van a haber alegrías, van a haber celebraciones. Pueden haber incluso invitaciones, cenas importantes en tu vida durante este mes de septiembre y me lo marca principalmente como cenas de agradecimiento o de celebraciones. Lo que más me gusta de esta energía para ti es que esto es, otra vez, sueños que se cumplen, sueños que se hacen realidad. Tienes dos cartas haciendo referencia a eso. Octubre. En el mes de octubre tienes la carta de la muerte y el renacimiento. Esto te indica de que una etapa en tu vida termina e inicia una nueva. Si este procedimiento médico en el mes de agosto tiene que ver con algo, tal vez con tu salud física, algún tipo de procedimiento que vas a estar haciendo para, tal vez estético, puede ser un procedimiento estético, recuerden siempre atenderse con profesionales, por favor, no se estén atendiendo con nadie por ahí debajo de un palo de mango. Esto podría indicarte de que todo va a salir bastante bien y con esta energía de la muerte y el renacimiento, importante destacar que esta carta te refleja ambas, te podría estar indicando entonces de que eres una nueva tú, eres un nuevo tú, sabes, en donde te sientes como renovada, renovado, da ese momento de reinventarte y con esto una situación termina e inicia otra. Noviembre. En el mes de noviembre tienes la carta de el nueve de basto. Es una energía que te habla de que, apenas me vino a la mente, ver los toros desde la barrera. En el mes de noviembre tú vas a estar viendo los toros desde la barrera, vas a estar viendo las cosas que estén sucediendo y tú vas a estar a la distancia, viendo las cosas desde otra perspectiva. Esto también podría ser referencia a que estás del otro lado, estás del otro lado de la cerca. Cuando venga el mes de noviembre, eso va a tener mucha más claridad para ustedes. En estos momentos, eso de estar del otro lado del muro, de estar del otro lado de la cerca, puede tener diferentes interpretaciones para cada uno de ustedes. Una de ellas es, incluso me marcaron así como la muralla china. Podría ser que estás en este lugar visitando. Para otros, esta referencia no es de un lugar, sino es de un estado físico o mental, que estás desde la barrera, viendo cómo se están suscitando ciertas cosas a tu alrededor. Me colocaron en la mente, cuando le juego este, este es reality show así como de la selva, que las personas están experimentando algo así como nuevo en la selva, porque me llamó mucho la atención que este basto ilumina. A eso podría ser alguna referencia a ustedes también, de que vas a estar conectando mucho más con la naturaleza, o incluso tal vez formando parte de algún tipo de reality. Podría ser también así. Diciembre, cierras el año con la carta de la torre. Este es un año en el cual cuando llegue el mes de diciembre, tú vas a estar sintiéndote completamente renovada, completamente renovado, dejando algo atrás. Esa carta de la torre, es una carta hermosísima en este mazo, en donde está indicando de que las cosas van a estar cambiando, de que se van a desmoronar las cosas que no están funcionando, para que puedas tener entonces lo que funciona. ¿Sabes? Me colocaron una energía también como cuando hay una madera, está podrida. A veces están podridas por dentro, pero por fuera se ve así bonita. Entonces, esta torre que va a suceder en el mes de diciembre, es para sacar lo que está podrido, que físicamente, mentalmente, emocionalmente, a tu alrededor, no se está viendo. Entonces, hay algo que no se ve que está podrido, que está dañado, que necesita ser cambiado, que se va a revelar durante el mes de diciembre. Incluso, esto me indica en tus días también, que podría ser como algún tipo de referencia, a cómo tú podrías haber sentido el año para ti, de que se revelaron ciertas cosas que no estaban funcionando, y que tuviste entonces que quitarlas de tu vida, para poder, ahora sí, conectar al 100% con tus sueños, con tu luz, con tu misión. ¿Me mantienes al tanto de decreto? Mucha luz, y progreso. ¡Gracias! ¡Gracias!